Hola chicos, hoy vamos a hacer el tercer dictado. Para que os salga bien el dictado, tenéis que seguir estas instrucciones. Primero, es importante que os sentéis correctamente. Segundo, coged el lápiz, no muy cerca del papel, para ver bien lo que escribís. Tercero, hay que leer primero despacito el dictado y memorizando cómo se escriben las palabras difíciles. Las puedes deletrear para que aprendas bien cómo se escriben. Y por último, escribe con muy buena letra. Ánimo chicos. Ahora, lee despacio y fíjate en la ortografía. En casa, tenemos un enorme baúl, repleto de cosas. Hay una mantilla de mi abuela. Un cepillo de madera. Una sombrilla. Unas tacillas de plata. Siempre que lo abrimos, armamos un gran bullicio. Un día, mi hermano lo abrió. Y dice que oyó unos terribles aullidos. Por supuesto, salió huyendo por el pasillo. Bien, chicos, comenzamos el dictado. Recordad que podéis parar el vídeo y volver atrás cuando lo necesitéis. En casa tenemos un enorme baúl, repleto de cosas. En casa tenemos un enorme baúl, repleto de cosas. Punto y seguido. En casa tenemos un enorme baúl, repleto de cosas. Punto y seguido. Punto y seguido. Hay una mantilla de mi abuela, coma. Un cepillo de madera, coma. Una sombrilla, coma. Un cepillo de madera, coma. Una sombrilla, coma. Un cepillo de madera, coma. Una sombrilla, coma. Una sombrilla, coma. Unas tacillas de plata, puntos suspensivos. Unas tacillas de plata, puntos suspensivos. Unas tacillas de plata, puntos suspensivos. Una sombrilla, coma. Un cepillo de madera, coma. Armamos un gran bullicio. Punto y seguido. Siempre que lo abrimos, armamos un gran bullicio. Punto y seguido. Siempre que lo abrimos, armamos un gran bullicio. Punto y seguido. Un día, coma, mi hermano lo abrió. Un día, coma, mi hermano lo abrió. Un día, coma, mi hermano lo abrió. Y dice que oyó unos terribles aullidos. Y dice que oyó unos terribles aullidos. Punto y seguido. Y dice que oyó unos terribles aullidos. Punto y seguido. Por supuesto, coma, salió huyendo por el pasillo. Punto y final. Por supuesto, coma, salió huyendo por el pasillo. Punto y final. Por supuesto, coma, salió huyendo por el pasillo. Punto y final. Ahora, corrige fijándote muy bien. Para ello, tienes aquí escrito el texto. Lo habéis hecho fenomenal. Nos vemos en el próximo dictado.